Sci-Active Joint. ¿Qué es lo que hace? El tener coyunturas sanas es esencial para movernos con facilidad y sin esfuerzo. Y los ingredientes naturales comprobados son importantes para ayudar a proteger la salud de las coyunturas y mantener un movimiento apropiado, flexibilidad y función. Sci-Active Joint ha sido específicamente formulado con ingredientes clínicos comprobados y ayudan a proveer un apoyo óptimo nutricional que promueve un estilo de vida mucho más sano. ¿Qué contiene? Nuestro extracto de espirulina de Sci-Active reduce la producción de radicales al modular la enzima inflamatoria COX-2, combinada con membranas de cáscara de huevo, la cual es un recurso novedoso de compuestos bioactivos naturales. Estos compuestos entran a la composición extracelular de la matriz de las coyunturas para proveer una protección más elevada. También el extracto de cereza tarta es rica en compuestos fenólicos y acelera el proceso de recuperación, previniendo síntomas de fatiga o daño del músculo por un exceso de ejercicio. La resina de bosuela cerrata es rica en terpenoides y compuestos que modulan la actividad de la enzima inflamatoria 5-LOX. Además, la presencia de polisacáridos aumenta la solubilidad y biodisponibilidad de los compuestos activos. La resina de la bosuela cerrata es rica en terpenoides y ha sido utilizada por cientos de años en la medicina ayuberédica para el tratamiento de la condición de coyunturas. Los compuestos ácidos de bosuela modulan la actividad de la enzima inflamatoria 5-LOX. ¿Quién lo debería tomar? Cualquier persona que tenga un problema con las coyunturas y quien esté buscando mantener sus coyunturas en óptima funcionalidad. Sciactive Joint ayuda con la movilidad, contribuyendo al cartílago y con la elasticidad y fuerza del tejido conectivo. Mejora la flexibilidad y función sana de las coyunturas, disminuyendo el dolor del músculo y fatiga para contribuir con el aumento de los movimientos. Sciactive Joint contribuye y nutre el cartílago, coyunturas y músculos del tejido conectivo para mantener mayor comodidad y una mejor calidad de vida.